Los atletas de todos los departamentos del país recibieron la última entrega de material deportivo del 2022 que realiza el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, con el propósito de continuar fortaleciendo cada espacio deportivo en los municipios. Por su parte, la Coordinadora Nacional del Movimiento, Paola Gutiérrez, indicó que se hace esta entrega a los consejos departamentales y municipales de deporte. El Coordinador Departamental del Movimiento Deportivo Alexis Arguello en Rivas, Adolfo Canales, destacó que se están promoviendo distintas disciplinas como es el baloncesto menor y mayor, categoría libre, así como las categorías en fútbol y de las academias.